Acorditos, ilustrísimas señoras alcaldesas, miembros de la Corporación Municipal, miembros de la Delegación de Familia y Vida, Grupo Provida, queridos hermanos todos que participáis en esta celebración de la Eucaristía, saludo también al Coro de Fátima que nos acompaña con sus preciosas voces y al organista. El Beato Juan Pablo II, el gran defensor de la vida y de la familia y de los derechos del hombre, escribió en la encíclica Evangelium Vitae, que es una carta magna en favor de la vida. Es urgente una oración por la vida que abrace al mundo entero. Debido a los ataques, a la magnitud de los ataques a la familia y a la vida, como nos decía, un grupo de líderes promida, católicos y ortodosos, y resalto esto porque estamos en la semana, el octavario de la oración por la unidad. Aprovecho para invitaros al encuentro que tendremos el próximo jueves, de oración por la unidad, en la parroquia del Espíritu Santo. Pues digo que un grupo de católicos y ortodosos decidieron unir sus oraciones en torno a la imagen de la Virgen de Chistoshova, tan querida por Juan Pablo II y por todos los polacos. Esta imagen, un día fiel de la original, lleva recorrido, como nos han dicho, unos 20 países. Hoy la hemos acogido en Albacete para unirnos a esta impresionante cadera de oración para que la familia y la vida sean respetadas, queridas y acogidas. La primera lectura que ha sido proclamada pertenece al libro del Apocalipsis. A finales del siglo I la Iglesia pasaba por momentos difíciles. Hasta entonces, salvadas no pocas dificultades, el cristianismo había conocido una importante expansión. Ahora entra en conflicto con el poderoso Imperio Romano. La ideología totalitaria que divinizaba el poder del emperador exige que se le dé culto público. La negación de los cristianos a hacerlo provoca la persecución. Y estos son perseguidos, deportados a las minas o arrojados a las fieras. La mujer del que habla el texto es un símbolo del pueblo de Dios que arrostra una situación dura. El hijo que ha nacido de ella sufre las asechanzas del dragón, pero ha sido llevado al cielo, la resurrección. Sin embargo, el conjunto del pueblo de Dios sigue padeciendo la persecución del enemigo, el dragón, que sería después relevado por otras o fieras, símbolos del poder político y del poder ideológico que pretendía la apostasía general. No obstante, la mujer encuentra refugio en el desierto, donde Dios la protege y la alimenta, seguramente con la Eucaristía. Al desierto sabemos que tuvieron que huir muchos cristianos durante las persecuciones. Algunos, identificando a la mujer con María, ven en el trasfondo del texto la matanza de los inocentes para acabar con Jesús y la huida a Egipto. Sobre este trasfondo histórico de lo que acontecía cuando se relata el Apocalipsis, el poder demoníaco encarnado en Neón, seguramente, se nos describe en un cuadro impresionante un rasgo fundamental de toda la historia humana, la lucha entre la fe y la incredulidad, entre la adoración a Dios y la idolatría de los poderes de este mundo. En el reciente discurso al cuerpo diplomático, donde el Papa repasaba los conflictos presentes en diversos países, constataba que el olvido de Dios o la ignorancia de su verdadero rostro es lo que engendra la violencia. Cuando se pierde el sentido de Dios, también el sentido del hombre queda amenazado, como afirma lapidariamente el concilio Vaticano II. La criatura sin el creador, creador, desaparece. Más aún, por el olvido de Dios la criatura queda oscurecida. El hombre encerrado en el restringido horizonte de su materialidad se reduce de este modo a una cosa y ya no se percibe el carácter trascendente de su existir como hombre. No se considera ya la vida como un don espléndido de Dios, una realidad sagrada, confiada a su responsabilidad y, por tanto, a la custodia amorosa, a su veneración. Así, ante la vida que nace y la vida que muere, el hombre ya no es capaz de dejarse interrogar sobre el sentido más auténtico de su existencia. La misma naturaleza, que ya no es máter, queda reducida a material disponible a todas las manipulaciones. En una cultura para la que el valor supremo es la propia satisfacción, el propio bien o el propio interés. El derecho originario y la alienable a la vida se pone en discusión o se niega a su plavase de un voto parlamentario o de la voluntad de la parte de la población. Es el resultado del relativismo dominante. La lógica del don, que tiene su fundamento en el Dios que es amor y que nos ama con amor gratuito, se cambia entonces por la lógica del propio interés o el propio gusto. Pero es la lógica propia de una cultura atea, materialista y hedonista. Entre la operación salida de Navidades y la lotería navideña, el gobierno hizo públicos, quizá lo menos público posibles, los datos del aborto del año 2011. Se ha batido un nuevo récord, aunque esto ya no nos sorprende, 118.359 abortos, con un aumento de casi el 5% respecto al año anterior. Si recuerdan, se nos dijo que con la reforma del aborto aprobada en el año 2010, disminuiría el número de los mismos. Se nos dijo que con la extensión del acceso a los anticonceptivos y a la píldora del día después, por supuesto, extendida sin receta, habría menos abortos. Pero el resultado es más abortos, menos nacimientos, más divorcios, menos matrimonios. Las cifras citadas ponen de manifiesto como la defensa del aborto se junta en las mismas mentiras que se repiten año tras año, con ocasión o sin ella. Por eso la erradicación sólo se logrará con la verdad, la verdad de la vida, del ser humano, de la maternidad. Hace falta, hermanos, difundir la verdad sobre la vida y la maternidad, sobre su belleza y su bondad. Hace falta el testimonio del compromiso con la vida en el entorno social. Son necesarios matrimonios que con su ejemplo alegre hagan visible que el amor fiel y abierto a la vida es camino de felicidad. Es necesario también el testimonio de jóvenes que aprecien y valoren la sexualidad, que se preparen para ser matrimonios leales y fecundos. ¿Os habéis dado cuenta, hermanos, del diálogo que se desarrolla entre Isabel y María en el Evangelio que acaba de ser proclamado? Es un testimonio estimulante para el año de la fe. Dichosa tú que has creído porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. O esa otra exclamación que es el más bello alegato en favor de la vida. Bendito es el fruto de tu vientre. Ojalá todas las mujeres en cinta recibieran saludos así. Y la criatura que hay en las entrañas de Isabel en vez de contraerse de dolor como ha sucedido con tantos fetos humanos ante la canaza o el instrumentante que los trituraba en el seno de la madre, la criatura salta de alegría en el seno de su madre. Apenas llegó tu saludo saltó de alegría la criatura en mi vientre. Queridos hermanos, somos depositarios del mensaje más bello, más positivo y más progresista. Lo otro, la inmensa carnecería de vidas humanas originadas por el aborto es lo más horrible antiestético, lo más contrario al progreso, lo más retrógrano porque se impide el aburramiento de la vida que es lo más hermoso que hay. Toda vida que nace es un signo de esperanza. Es la manifestación del más rancio individualismo. Estar en contra del aborto y a favor de la vida es como dice el Concilio Vaticano II estar también en contra de todo lo que se opone a la vida como los homicidios de cualquier género o los genocidios, la eutanasia y el suicidio voluntario, todo lo que viola la integridad de la persona humana como las mutilaciones, las torturas corporales o mentales, incluso los intentos de pasión psicológica, todo lo que ofende la dignidad humana como las condiciones inframadas de vida, los encarcelamientos arbitrarios, las deportaciones, la esclavitud, la trata de blancas y de jóvenes, también las condiciones indominiosas de trabajo en las que los obreros son tratados como veros instrumentos de lucro, no como personas libres y responsables. Todas estas cosas sigue diciendo el Concilio Vaticano II y otras semejantes son ciertamente oprobios que al corromper la civilización humana deshonran más a quienes lo practican que a quienes padecen la injusticia y son totalmente contrarios al honor debido al Creador. Hasta aquí la cita del Concilio. Aunque nada justifica la destrucción de la vida humana, no ignoramos que a veces la situación de angustia económica, de soledad o de incomprensión ponen a la mujer en situaciones difíciles. Ello nos compromete a todos a trabajar por una sociedad más justa, más respetuosa y más comprometida en favor de las personas. desentenderse de ellos sería hipocresía y no aceptamos la acusación que se nos hace. Os preocupáis de los no nacidos pero os despreocupáis de los que han nacido. No es verdad. Nuestra iglesia aquí y en el tercer mundo es avanzada en el servicio al hombre y a todo el hombre y al hombre más pobre y necesitado. La segunda de las lecturas proclamadas nos invita a la esperanza. La vida que el Hijo de Dios ha venido a dar a los hombres no se reduce a la vera existencia que el tiempo. La vida eterna es la vida misma de Dios y a la vez la vida de los hijos de Dios. Por eso el estupor y la gratitud se apoderan del creyente ante esta inesperada e inefable verdad. La dignidad del ser humano no sólo está ligada a sus orígenes a su procedencia divina sino también a su fin a su destino de comunión con Dios en el conocimiento y el amor. Cristo ha resucitado como primicia proclamaba San Pablo. Por un hombre vino la muerte por los hombres siguen viviendo muchas muertes. Por Cristo todos volverán a la vida. El último enemigo ha eliminado ser la muerte. entre tanto hermanos sepamos que la sangre inocente derramada clama al cielo y que Dios nos sigue interrogando como a Caín que has hecho de tu hermano. Oremos por la familia y la vida con la mejor pregaria la Eucaristía y oremos poniendo por intercesora a la Santísima Virgen hoy en esta vocación de Nuestra Señora de Cristo Sólo. Amén.